Arranca el partido en el Ángel Cendrán, primer balón que tiene el Olímpico Totana Ya toca la defensa de los totaneros Y rifa esa pelota arriba, buscando a... Bueno, la recupera bien Iván Iván juega con Trujillo Viene Iván, viene el 16 Puede pegarle Iván, chuta a Iván, dentro ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Cordero el primero en el Ángel Cendrán! Estuvo atento Iván, la colgó Iván Y de cabeza, bien, Cordero, adelantando a su equipo Presiona bien Chiki, también Copo, se suma la presión Viene Copo, le puede pegar el 8 Abre para Iván, puede pegarle Iván Va a hacerla Iván, chuta Iván Y se cruzó bien, ¿quién? ¡Basi! El Olímpico Totana, viene Ross Ross jugando con Pedri Va a Pedri, 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 Pedri Puede picarla Pedri se va, va a hacerla Pedri ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Pedri! ¡Qué empate al encuentro! Apenas había entrado al terreno de juego. Comenzada la segunda mitad y pone el empate en el marcador Pedri. ¿Por qué no puede soñar el Olímpico Totana con este gol? Atento Andrés, ojo la segunda jugada para Copo. Copo que abre para Santi, controla Santi, puede ponerla o chutar, quién sabe. Viene el 22, se ofrece Dani, la va a pegar, chuta. ¡Qué parada! ¡Y gol! ¡Gol! ¡De Cordero! Tremenda jugada de Santi, que estuvo bien y lo paró bien el portero, pero a la segunda instancia Cordero introdujo ese balón dentro de la... Chuta, va, sí, gol, 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 gol. De Basi, el segundo del Olímpico Totana, empata el encuentro. El equipo visitante, 2-2. La minera, 2, Olímpico de Totana, 2. Se la encontró bien la minera, viene Cordero. Doble Ismael, puede ser buena para el 30, va a llegar antes Andrés Sánchez. Que no le termina de salir la jugada, viene Ismael, puede hacerle Ismael, atrás para Yannick, chuta a Yannick y ¡Gol! ¡Gol de Yannick! Estuvo atento y listo Ismael, se la cedió a Yannick, recién incorporado a esta segunda mitad. Anota el tercer gol de su equipo y se lo dedica a su entrenador. Tercer gol de la minera, tercer gol de Yannick. Deportiva minera, 3, Olímpico de Totana, 2. También está Dani García, pero parece Ismael el más preparado. Viene el 30, le puede pegar, le pega a puerta. ¡Qué golazo de Ismael! ¡Qué golazo de Ismael! ¡Libre directo! ¡Increíble golazo de Ismael! Estaba clarísimo que le iba a pegar él, lo tenía claro, lo mandó al fondo de la red, cuarto gol aquí en el Llano del Veal. Recién entró y recién metió. ¡Qué golazo de Ismael! Pone arriba Rafa, cuando es final, final del encuentro, se despide de la categoría el Olímpico Totana. Lo intentó, lo peleó, no pudo hacer más, ganó la minera, 4-2.